La sangre es el río de la vida. Pero para estos niños, el río está fuera de control. ¿Puedes poner la mano ahí? Los vasos sanguíneos de ellos se expanden en redes misteriosas y se inflaman con la sangre, amenazando con rompimientos peligrosos y dando nueva forma a su anatomía. Hoy, se explorará el sistema sanguíneo de sus cuerpos para ver qué sucede cuando se agrandan tanto. Su frecuencia cardíaca aumenta. Y cómo la ciencia contraataca. ¡Gracias!